...debió haber informado, general. ¿Qué pasó con la Interpol? ¿No funcionó? ¿No funcionan las alertas rojas en el país? Señor director, cuéntenos. ¿Por qué no nos quiere contestar el director? La labor que está haciendo la policía es reconocida porque están capturando gente que andaba prófuga, ¿no? Así es, todos los días es una labor que se hace en el marco de Fusina y en función de ello normalmente estamos capturando entre unas 200 y 300 personas de diferentes delitos y esto pues demuestra el trabajo, el gran esfuerzo que se está haciendo en el marco de Fusina y todo esto pues se debe en gran manera a la contribución que tenemos cada día por parte de la ciudadanía. ¿Qué pasó con la Interpol, director? ¿Qué pasó con la Interpol? ¿Falló? ¿No funcionan las alertas rojas? ¿Déjenme ir a cumplir allá? ¡No se pueden, ¿verdad? ¡No se pueden levantar los pies! ¡No se pueden levantar los pies!